Yeah, 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 Bad Bunny, baby Es una loca, me manda videos a lesna mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la facha a buscar, yeah Que la facha a buscar, yeah Es una loca, me manda videos a lesna mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la facha a buscar, yeah Que la facha a buscar Me tira videos por snap, pidiéndome que la facha a buscar Que con él siempre termina mal, y que conmigo termina moja Nena, no hay otra igual, prende fuego la cama Te viene conmigo nomás, me mira cuando está atraganta Sabe, bebé, que vamos a hacer Lo vamos a hacer Esta noche Sabe, bebé, que vamos a hacer Lo vamos a hacer Esta noche Es una loca, me manda videos a lesna mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la facha a buscar, yeah Que la facha a buscar, yeah Es una loca, me manda videos a lesna mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la facha a buscar, yeah Que la facha a buscar, yeah Hoy yo te meto un gol como agüero Contigo me voy a cuero, yeah Yo sé que ese culo vale dinero Pero pa' mí yo lo quiero, yeah Es loca con la marihuana y codeína Se pone bellaco y se me trepa encima Ella tiene todo lo que me domina Que rico chingan la pipi en Argentina, yeah Otra yo como no te lo va a hacer Otra como tú no vuelva a nacer Te rompo el toto y te lo mando a hacer Se quito la ropa y se cae en tacones Le gusta chingarla fuera en los balcones Si se sale ella misma lo pone En la cama rebelde, ella no me respeta Le pido un beso y me da a la combi completa, yeah Chocha, culo, teta, chocha, culo, teta, yeah Se lo hice pa' probar Ahora pide pa' llevar No te vayas a enamorar Que yo no sé nada de amar Encuentro una diosa Traga y se lo goza Toda una colosa La matura de este buen no se irá a Mendoza Es una loca, yeah Que la vayas a buscar, yeah Que la vayas a buscar Tomo una pastillita loca Y puso la otra mitad entre mi boca Y yo la toco Y ella me toca No quiero a otra Y no quiero a otra Ya la dueña del lugar pa' tumbármelo Si me pego atrás me dice dámelo Me lo saco a la boca pa' fumárselo Sabes que ahora nos vamos a pasar mejor Estoy bajo su poder, joder Ni yo sé que tomé, tomé No lo paré mover, mover Creo que me enamoré, moré Yo no estoy pa' joder, oh, eh Y tú quieres mover, oh, eh Una madre, mujer, oh, eh Entre líneas lo hice Soy la loca, yeah Me manda video, wallets, nah Mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar, yeah Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar, yeah Me dice loca Se enloquece Si solo mira y no me toca Que me pasa a buscar Y que no puede aguantar Y que lo voy a matar Que lo bate en la cama A los guerres del cuello No puede respirar, ah Que eso, baby Tengo un doctorado en todo el sex ¿De dónde salió esa puta quién es? Todos se preguntan si lo hago bien Yo les enseñé toda esa dicha a mover Págame, págame, págame Que este culo se lo merece Págame, págame, págame Si querés que esta noche me dé Que te enamoré, yeah De saber lo mover, yeah De que te enamoré, yeah Y con todos mis troncos Hacerte volver, yeah Me dice loca Me dice loca Se enloquece Si no me toca Que me pasa a buscar Y que no puede aguantar Y que lo voy a matar Que lo bate en la cama Lo agarre del cuello Y no pueda respirar Me dice loca Lo agarre del cuello ¡Suscríbete al canal! 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 de mi, no, sorry yo soy así, yo no quiero ser así, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!